¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te olvides que aquí estoy Por si pasaran otras cosas ¿De qué me sirve que me des tu sonrisa? Si veo la realidad en tu mirada Yo soy el hombre que en las noches te acaricia Pero en tu corazón yo no, yo no soy nada Y es que tú nunca me has podido amar Lo sé, no hace falta que lo digas Y continúa así, ¿para qué? Amargándonos la vida Vete con él, mi amor Aunque me duele en el alma No, no es fácil decir adiós A quien tanto, tanto se ama Vete con él, mi amor Y que seas muy dichosa No te olvides que aquí estoy Por si pasaran otras cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Y a Chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa, neta Ya me estás cansando Se concreta, por favor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices Que me quieres porque creo que no Como bebé nuevo Pero si redondito en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales Y no lo digo por mi amor Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y yo dime si tú me quieres, por favor Y yo dime si tú me quieres, por favor Por tu amor Por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor, que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón, si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Transmitiendo desde la cima del éxito Con la mejor cabina del estado grande En calle Allende veintidós once Residencial Zarco Chihuahua, Chihuahua Veinticinco mil watts de potencia XHB1 Noventa y tres punto tres Magia digital Magia digital De Megaradio Chihuahua Música 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 Una novela nuestra vida siempre fue Música Música Nunca supiste mis ternuras comprender Música Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Música Música Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Música Música Yo te creí Música 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 Una novela tan romántica y tan cruel Música Música Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Música 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 Fui yo, pues aún te amo 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 Gracias por ver el video.